Por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta en series aquí en Barcelona Completamente se da la vuelta a la tortilla aquí, si empezaba el Teo en el Easy y en el Hard mejor que RK Ahora, en tanto la primera como la segunda temática, RK ya empieza a poner las cartas encima de la mesa y decir Cuidado, que yo me merezco la FMS Chile y vamos a pelearla Aquí ya creo que... Vamos a votar RK vs. Teorema FMS Chile Playoff Tendría que hacer la entrada, ¿no? Triple Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo, una vez más aquí en mi canal Vamos a votar lo que fue el playoff de la FMS Chile RK vs. Teorema, Teorema vs. RK Se celebró no hace mucho, así que vamos a ver qué tal Llevo mucho sin votar, llevo mucho sin votar, ¿verdaderamente? ¿Voy a estar anticuado? No lo sé Vamos a verlo, vamos a comprobarlo, dentro vídeo Vamos entonces ahora con la batalla, formato clásico FMS Hostia, hermano Bro, se han currado muchísimo la tipografía del RK, eh Han cogido la Comic Sans, la han puesto cursiva y con un trazo negro, bro, ¿sabes? Se la han currado muchísimo, bro O sea, hay que darle una medaña al tío El tío que haya hecho, seguro que es de Koki Comienza Teorema, termina RK, Easy Mode, cuando quieras Un poco psicodélica la gorra del Teo, ¿no, mano? No critiquí No te pare ya Tres, dos, uno, díselo Yo, el Caillou me dice, díselo Yo estoy entre el tiempo navegando entre el mi menor, el re menor o el re mayor El tiempo está en mi hoja Y nadie para el tiempo porque es una paradoja Hago que los segundos se escojan Llego a la meta Hablamos de tiempo, pero en mi tempo no te metas Tengo metal, betamina de rimas secretas Que es como adrenalina que el cerebro te secreta Y yo te lo ocupo en estado de sitio Haciendo esto flow imposible que me controle Y controlo mi energía y dejo en estado de sitio A este rapper como Mapuche peleando con españoles Y yo, bienvenido a mi fuerte Te vine a dar clases de frases y de flow potente De hecho, aquí voy a estar imaginando una pizarra Escribiendo RK De esta forma se hacen barras Y yo, te apagas así como la luz interna Que tienes cuando está frente a tu grío Frente a la mía profecía No me apago, me gano el puesto Pues me lo merezco más que tú Te fluyo esto, te fluyo esto Sin pretextos, textos, verbo, verbo Verbo, raza interna que agradezco Amanezco haciendo triste Amanezco haciendo verbo Yo rompo el sistema Voy más allá de lo impuesto Medio, medio en técnicas Un on-flow, una escena Cositas, ¿no? Cositas A ver qué tal el de RK No A la cuenta de 3, 2, 1 Give me that Hacer barras, estoy tranquilo, estoy templado Y como trapo te utilizo Porque estás muy reutilizado Si No me lo merezco Me dices, te he tarado Entonces, ¿por qué yo voy tercero Y tú vas octavo? Segundo Eso fue por tu propia elección Te falta esta sensación Para estar de selección Y yo selecciono Lo que yo quiero decirte Tú solo seleccionas lo que realmente sirve No me sirve No, como el Inter de Milán Quieran o no quieran campeonar al RK Así que mi hermano Soy como el Inter de Milán Aunque quieran quebrarme Subo a la Serie A Vale, medio El hueso Eso Prepasado Pa' ganarle a este puto sabueso El hueso Yo te lo estoy quebrando Anda a buscarme el hueso Cara de San Bernardo Ey Decíais que no me teníais fe Eso depende del contexto Que tú le des Muchas personas Creen en Moisés Porque se separan los mares Y se preguntan el porqué Venía Ibarra En este propio formato Te gano en tu torneo En tu propio campeonato Así que que quede claro Y con el detalle El rap no está en los formatos O está en las peores calles Mejor Teo en stage mode La verdad Mejor arranque del Teo Vamos a elegir Proceder a RK Cuando quieras Atenea De momento Mejor el Teo De arranque Ok Ok A la cuenta Joder, vasón 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 Del contexto Que te acabo de comentar Es triste Que mentiras Teoremas Y que se reca... La verdad O te lo explico Más simple Mira la visual Pa' que no te atrapes No entendiste visualmente Puedo superarte Porque te conozco Y ya tú no eres capaz De intimidarme Ey El caso ya estaba cerrado Así que ahora en el infinito Yo lo he conquistado Dice el infinito Tenemos que hablar Hay una tregua con el vito ¿Entiendenos lavar? ¿Cómo? Ey Voy a seguir en mi motivo Me motivo si es que activo Cuando yo la radioactivo Tengo estilo radioactivo Yo puedo contigo Hay mil maneras De ganarle un cañetino ¡Última! Sigo tranquilo Yo no tengo pánico Mi bro Porque aquí no existe opción Esto es como el pánico En la habitación Pa' sentirte épico Presiona el botón Lo dejamos así De momento Arranca flojito de RK Flojito A la cuesta de 3 2 1 Make it real Vamos Teo Vamos Teo Vamos Teo Soy un piroma No puedes perder No fuego el micro Si rapeo Yo Obviamente que yo soy Un piroma No prendiendo fuego Rapper Prendiendo fuego el micrófono Tú dijiste que Moisés Separa los mares Y hoy día estoy separando Tu hemisferio cerebral Niño esto si va a ser caso cerrado Triple se va Teo se queda y ha jugado Saludo triple Hoy de la primera Yo vengo con ustedes Porque somos Somos flow Hay dos almas Rapeando en este micrófono Soy yo girando En espirales con el todo Haciendo todo lo que quiero Porque ese es el caso Al rapper como este Yo no les hago ni caso Se da el caso que suba Pero no el caso que ascienda Pues tiene mucha duda Y en su mente Pura mierda El médico te lo dijo Te das una receta Aprende a agarrar el micro Aprende a hacer maqueta Pero cuando el Teo Hace esta fórmula secreta Se dividen hasta los hemisferios Polares del planeta Personalmente me está gustando Bastante más Teorema Lo veo más Más sólido Más cómodo También es verdad que tiene La ventaja de la experiencia En el formato De que ya he hecho Muchos más easy y hard modes De los que ha podido hacer RK Y no sé Personalmente veo Un mejor arranque De Teorema en líneas generales En comparativa a RK Vamos con la primera temática A ver si Si cambia un poco la tónica general O sigue la misma dinámica Con un Teorema superior a RK De momento Y no teore rapea como robot Yo siempre quise ser rapero Y él quería ser Robocop Por favor Yo no soy un robot Yo soy súper legendario en el hip hop Y en tu infancia también viste hip hop Y soy un ídolo de tu infancia Así como los medabots Y de hecho esta improvisación Me lleva como robot volando Hacia otra dimensión Ya que yo me transformo en un megafor Los Power Rangers me necesitan Para cumplir su misión Y yo Yo no soy un robot Ni tampoco rapeo como bot Porque rapeo en la calle Y a diferencia tuya Que rapeé y como bot Yo a diferencia tuya No le robo los flow a nadie Yo tampoco Así que pon el corazón Pon emotivo Pon motivación Tú perfectamente Eres como un robot Empezaste a decaer Cuando dejaste el corazón Y lo siguiente Que le hablo a este pelmazo Pa que me me des de frente Y observes el caso Un saludo a mi compañero Pepe Grillo Se retiró el robot Síguele los pasos ¡Oh! ¡Eh! Que te puedo contar Hermano Yo te puedo superar FMS Nadie quería aceptarme Hay que sacar el chip Y aceptar la placa madre ¡Última! Si tengo que hablar de robot Buenas tardes gente Esto se es hip hop ¡Ajá! Esto es verdadero deleite Un auto no anda rápido Porque le compren más aceite ¡Tieeeepo! Ahora sí RK Superior a Toremo A Toremo Cuando quieras Teoreo Teoremo Teoremo pero no es el tío Memo Memo tío La memotécnica La técnica del memo ¡Bua! Bueno Tranquilízate Que te vas a volver loco FMS Chile En 3, 2, 1 Estoy tranquilito Disfrutando Yo sé que hay represión Como lo hay en cada esquina La población Pero si directamente Cuando hay una solución Hay que ser un ser de voto No de votación Medio Medio Por eso es que estamos en la laguna Porque le sacaron la R A la evolución ¡Bua! ¡Bua! Sabemos de la represión Existen los problemas Y existen los problemas Y medio Y medio Dos ¡Bua! Este como el parlamento O este puto torpe Cambian los eventos Pero son los mismos nombres Última, última, última Última ¡Bua! 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 No termina de ejecutar Tanto así como voy a destruir A este el sí Por tu nuevo mundo En estos segundos Tenemos que construir ¡Bua! Flojito el Teo, ¿eh? Completamente se da la vuelta A la tortilla aquí Si empezaba el Teo En el Easy y en el Hard Mejor que RK Ahora en tanto la primera Como la segunda temática RK ya empieza a poner Las cartas encima de la mesa Y decir, cuidado Que yo me merezco la FMS Chile Y vamos a pelearla Aquí ya creo que Damos la vuelta a la tortilla Con vidrio del trueno ¡Viniste confiado! Personajes contra Mientras no pongáis Conor McGregor vs. Super Saiyajin Blue Me sirve Pero que es Ocho cuartos ¿Ok? Atenea Cuando tú quieras Comienzas tu RK No, comienza Teorema Como diría mi TikTok A ver Ocho, ocho, ocho A ver Vamos a encajar la vista Tres No, no, no No Tres, dos, uno Dámelo papi Hola Tres, dos, uno Dámelo Yo me sale el personaje de Skill Y obviamente que soy yo el Skill y tú serías el Flow Pues a mí se detienen a mirarme y observarme Y contigo todos saltan porque estás haciendo un show En cambio, mi hermano, yo te rimo de esta manera Te traje fluidez verdadera Tengo los skills que querría el César Y al mismo tiempo la fluidez que todos quisieran Yo no quisiera la fluidez del Teorema Porque notamente la escucho y me da mucha pena Lo que dijiste es una rima estúpida Yo soy el Flow El encargado que las palabras sean música Linda Medio Y medio uno RK Pero yo soy el mejor Flow de las instrumentales Separo numéricamente mis Highlights Yo soy el cabalista del Freestyle Y yo te estoy escupiendo miles kilos Es decir, como yo, mi hermano, no se ven acá en Chile Y tú pa' tirarme Flow tenés un gran problema Estoy formando de Skill Teoremas De Skill Teoremas Entonces pásame una calculadora y le resuelvo fácil el problema Medio Siendo sincero, el kit tiene pro Es como el Mago Valdivia Mucho skill, poca definición Dale Vamos en medio Yo tengo el Kipiri Kipiri B-Hop Ese mismo que te falta a ti para soltar más Flow Este rapero se nota de lejos que es Pelele Porque critica el Flow Solo cuando le conviene Como que cuando me conviene Teoremas se me teje en el eje Hablamos de Florenes De hecho mi hermanito soy el jefe Y yo Soy el mejor Skill de FMS Y tú nunca haces Skill peleando contra un rango ese Es la forma que tengo de fluir Voy a destruir Voy a contribuir Esta mierda acá Y tú estás hablando de Flow Y solo nombras el Flow Pero a ver tiras un Flow Y rapeas haciendo rap Mira Acabas de loco y caíste en mi juego Así que teorema yo que tú Y me empezó a tener miedo Sabes por qué ahora lo vas a comprender Hiciste la técnica que supuestamente no tenías que hacer ¿Por qué no hiciste Kill? O no respondiste O que hacer un Flow rapidito es mucho más simple Ahí se rota que estos raperos son mongólicos A todos les gusta el Flow Vienen los mismos códigos Tenemos los mismos códigos Pero no es el mismo talento Yo soy lógico Pico los códigos Pico el mi rap Y aplico los textos Tengo el skill y voy a mil Porque le pego directo Ahí vieron Nombrar el Flow no es tenerlo Hermano Yo rapeo a mil tiempos Ser chido a mil de Chile Loco me sale perfecto No necesito nombrarlos Porque sé que los tengo A diferencia tuya Enseño con el ejemplo Enseñas con el ejemplo Bacán lo que hizo tu mismo padrastro Tomaste su misma rima Con su mismo verso Y bueno Fue bacán lo que soltó mi bro Pero la metralleta no sirve Si no tiene precisión Lo siguiente que quiero decirte sospeco Yo puedo hablarte de los skills Porque sé que yo los tengo Pero a diferencia tuya Soy preciacional en el evento Y no muestro mis técnicas Y te las doy de concepto Bacán Ojo pues nada más del random mode Dentro de lo que cabe Bastante bien Para la nula contraposición Que tenían los personajes contrapuestos Bacán No tiraron la pelada Pero rapearon caleta Minuto sangre Vamos con el doble tempo típico De la F message Ok Se los damos todos A la cuesta En 3, 2, 1 ¿Qué te pasa porquería? Quería y buenas rimas Entonces cuesta pena Escucharlas a ti Vos tenis mucho voz Mucho flow Pero está repleto De rimas vacías Y vos decían Que el teo Me iba a ganar Me ganás esta porquería Lo que pasa Es que si la gente No comprende Que no existe plática Se derrocan las teorías Oye hermano Te la hago corta Te la hago como quiero Mi compa Porque siendo franco Yo vengo a rapear Y a pasarlo bien A mi ascendero De ascender no importa Cada vez Es la diferencia Si yo desciendo No importa Sigo yendo a callejera ¿Sabes cuál es la diferencia? Que si él desciende Arruina su carrera No No Tranquilo Mi hermano Yo pensaba Que realmente este rapero Tenía muy buena poesía Este no va a la vez Porque si fuera seguro Perdería en cobardía Que en el beat En el KMC Se siente como Burger King Más de trilogías Ah no Oye te Orema En verdad Te explico Que yo voy a hacer Este freestyle Porque hoy día Voy a hacerte a Ñico Si Dime que no Porque actualmente Tú no eres favorito La batalla es contra RK Así que deja de batallar Contra el Caju Solo para sacar más gritos ¿De verdad? De verdad Es que me estoy pasando De verga De verga De verga Pero como es batalla No me debe estar importando Vamos a ver Pero bueno Voy a terminar Molestándolo con esta rima ¿Cuál? Porque todos sabemos Que la papachilota Es mejor que la cañetina Última, última, última Vez que te vas a ver Parado en esta tachima Porque hoy día No termina tu estancia En la liga Termina tu vida Sí Pero bueno Aprovecha que nosotros RAPEAMOS En los mismos pasajes Pero no te carres Conmigo hermano Porque cada caída Conlleva un aprendizaje Muy bueno el cierre Hostia La que le ha caído Vámoneteo Suéltala Tenea Suéltala Tenea Suéltala La que le ha caído Cositas el RK ¿Eh? Cositas Pero A mí me mola Me mola el RK La verdad A la cuenta de 3 2 1 El rapero más malo Que salió del vio vio Él se cree vio vio Pero en el fondo Sabe que es tan solo crío Solo un hijo mío Habla de que Mis rimas están vacías Y tan solo un crío Pero como En la física Cuántica es lo mío Mis rimas no son vacías Están llenas de vacío Lo compro Este rap Y te doy el ejemplo Sus rimas están vacías Son un embasal vacío Están vacías por dentro Dale, dale, dale Wow, wow, wow Mira mi hermanito Tengo ángeles haciéndome coro Dice que es un vacío Y la energía que envío Adentro mío Creo que vacío todo ¿Cómo? Pero yo soy inmortal Nunca me vacío Porque estoy en espiral Puedo soltar Así como recargar La energía que yo tengo Nunca se me va a acabar ¡Ay! Tiro tantos high-likes Y tiro tantos punch-likes Y energéticamente Me podéis decir Que soy como Nicola Tesla En el freestyle Estoy en todos lados Mi hermano Y este dice Que a mí me va a ganar Pero conmigo No se da la mano Se prepara un minuto Y dice que así va a rapear Por favor, mi hermano Yo sabía Que tú no eras Nada real Porque me hablas de callejera Fue tal que bueno en la semana Y mi compare no llegó ni a la final Última Bueno, empezó bien De más a menos el Teo De más a menos el Teo Vamos con el segundo minuto de vuelta Ok, ok, ok FMS Chile en 3, 2, 1 Estoy en el micrófono desde mi última tumba Soy ese rapero que conoce las penumbras Un raperito que a la derrota se acostumbra Mi carrera empezó en las micros y no va a terminar nunca Y yo también rapeé en las micros de Talcahuano Y en las de Cañetes igual se dio la mano Vos fuiste y le ganaste al Axioma Pero nunca compidió con el freestyle en persona Por eso dice que fue a mi zona Pero alumbra según él tiene corona Pero en el peor momento su talento lo abandona No todos los caminos te llevan a Roma Me dio Tú no eres un rey justo Él es César pero yo soy Augusto ¿Sabéis por qué? Porque hizo un cambio Había una ciudad de piedra y la convertí en mármol Me dio Datos históricos Sí Mato a este rapero Lógico Energía le envío Y yo no lo envidio Puedo conquistar incluso hasta el planeta de los simios Último Mi hermanito nos agarra el micro Parece que es César pero muy chiquitito Porque rapea poquito Ya no le vamos a decir César Digámosle Césarito A la cuenta de 3, 2, 1 Bacán Béjale Lo que a mí no me impresiona El que el teorema es falso Y zona involuciona Me dijo Ah Solo le ganaste al axioma Estás desprestigiando a la gente de tu zona Ay, 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 ay Piensa bien, soquete Que hoy día yo te prenderé soplete Voy a tratarte como un puto juguete ¿Cachaste su batalla? El concepto es cañete Ay, ay ¿Cachai, bua? Dejemos algo en claro Yo en ningún momento he hablado de talcahuano Pero sabí por qué no te hablé de talcahuano antes El nombre de mi hermano puta te queda muy grande Si tengo que hablar del axioma Ah Ahora se viene la siguiente respuesta Él habló del axioma y lo ve como una forma extra Por eso es que le dicen Nicolás Tesla Último Que te puedo contar Hermano, aparte tú Ibas a mi criar En eso sí tiene mucha virtud No me estoy comiendo las respuestas Pero una galaxia no llena tanto como una chigüeyante sur Dieeeeeee No me estoy comiendo las respuestas Sé que las dos primeras tratan de responder Pero para mí no termina por responder O sea, siempre lo he puesto como ejemplo Que citar no es lo mismo que responder Para mí si tú citas Por ejemplo, él me hablaba de no sé qué cosa Y tú le dices Y tú más O una respuesta que yo no la considero tan eficaz No te voy a poner el punto por respuesta Porque al final un punto en mi formato Pues es un puntazo Las cosas como son Entonces Que tú digas Por ejemplo, el rival te diga Llevo la música siempre en mis auriculares Y tú respondas a eso diciendo Sí, él me habla de la música que lleva en sus auriculares Pero yo llevo los míos todas las noches ¿Entiendes, parce? Oh, respuesta Sí, porque has dicho que está tal Y yo también llevo los míos No No, han mencionado No llegas a responder de manera eficaz Para mí, para que te coloque ese punto de respuesta Al menos en mi formato Si hablamos de FMS Sería otra cosa Tendríamos ¡POR RESPONDER! ¿Está claro? Tú tenente dijiste Que yo era como un bot ¿Por qué? ¿Lo viste en la federación Cuando me jugaron por Discord? Esto va para toda la gente Que lo observará desde su computador El favoritismo jamás podrá contra la convicción Vos eres como un bot Porque eres de esos freestylers Que rapean todos iguales Y delante mentiste en una barra Y las mentiras no se valen Que dice que no compitió en Puerto de Rima Porque ahora es de los profesionales Cuéntale a la gente Que en verdad perdiste en semifinales Mira, primero Perdí en cuartos Ay, 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 sí Empecemos con eso Sí, sí, empecemos con eso Ya, sí, corrección Total, él Yo perdí en cuartos No en semifinales Y vaya tal cahuano Para estudiarme Al menos hazlo bien Así mismo Sí, sí, dale, Teo No, no, dale, Teo ¿Me quedó otra mano? No Sí Sí, me quedó otra mano Contra este soquete Es que todavía estaba analizando Si el concepto era cañete Y hace un ser igual Así que dale, Teo El concepto es cañete Y yo escribo letras sobre cañete En mi escritorio En cambio vos Si hablamos de tal cahuano Ahí no te respetas No tenís portafolio Yo te voy a decir Una de las rimas más crudas y reales Siendo cañetino Vengo de familia De pescadores artesanales Sí Venís de pescadores artesanales Y por qué no vais a marchar Por tal cahuano Cuando empezaron Los pescadores industriales O sea Solo porque no son de cañete No vais a apoyarlos Cuán tonto Vos sois un pescador industrial Te gustan las golfas Juan Golfo Juan Golfo Si quiero me voy Al golfo de gira Porque siempre rapié verdad Y nunca rapié mentira Estoy haciendo freestyle Desde sábado a sábado Haciendo giras de rap En los golfos de Galápagos Guau Lo quito esta capela Guau 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 El clásico Cuenta de 3, 2, 1 El sábado a sábado El treo está haciendo improvisación Que lamentablemente Pero el día se gano yo Te falta hip Te falta cop El domingo no rapea Porque ahí se la prepara Para el playoff Yo no me la preparo Para el playoff Me lleva y la contraria Y la rima Como una carrera universitaria Que daría por estar aquí En esta área Pero yo tengo más experiencia Que tortuga centenaria Hermano Yo aquí te voy a masaclar Así que hermano Yo que tú Comienzo a respetar Yo no tengo experiencia Eso puede ser verdad Como hay experiencia Si no hay oportunidad Como que no hay oportunidad Como empezamos de lo mismo En las mismas callejeras En el mismo Concepción Juntando puntos de experiencia En cada competición El solo hit de experiencia Cuando juega Pokémon Yo no juego Pokémon Por eso en la batalla Te pego yo Y gano no La diferencia es que en las callejeras No tratan de misma forma Killing con Torema No sé ni qué dijo Pero vamos a pensar Que fue un acertijo Pero como un acertijo Que salió de tu cerebro Entonces debería ser muy fácil De resolverlo Si es cierto Lo que mi amigo dijo Este cretino Soy el acertijo Porque derroqué El título del cañetino Es fácil contestarte Así que mi hermano Suelta más rima Sobre este fin Si yo suelto La rima Suelto en rima Verdadera Yo soy un flow Y a un show Y este flow Tú lo quisieras Obvio que un acertijo Un acertijo De primera Un puzzle que sale atrás Del diario La Tercera Del diario La Tercera Últimas noticias Se nos fue de la liga El Teorema Así que mi hermano Se nos va de la liga Siempre le rapean al Caillou ¿Eh? Siempre le rapean al host Mira Me dio Por la última noticia Yo el diario de la gente ¡No! El diario de la gente Eso es lo que dice Este culiao Poco convincente Tú eres el mismo diario De la misma gente Hasta que te olvides De ellos Y eres presidente Yo no soy presidente Dice que soy poco convincente Porque yo no necesito Convencerte Y en realidad Yo no soy convincente Llega a la meta Con mis tetas Y rapeando con Vicente Y rapeando con Vicente Y no seas convincente Por eso se nota Que este idiota No está vigente Yo soy como él No quiero convencerte Te voy contento a casa Solo convencerte Mira Solo convencerte Mi compadre dice Que yo no estoy vigente Paso del pasado Del futuro Y del presente Estoy en el aquí y ahora O sea que yo estoy siempre Buena grabada Ya perdiste Me criticaste a mí Tuviste errores Que tiene entre algo El children Esto teorema es simple Me van a querer Por lo que soy A vos por lo que fuiste A mí por lo que fui O por lo que voy a ser O por lo que soy ahora Porque si pego nivel Me critica y me dice Niño Mira que te queda hacer Si criticáis a los niños Te queda mucho que aprender Dieeeeeeeeeeeeeee Eh... No critique A ver Yo creo que nos vamos a ir a la réplica Tal vez me dé diferencia Por encima de RK Pero no es suficiente Como para llevársela De primeras Así que Yo veo una réplica En primera instancia Creo Que empieza lo mejor Teorema Luego RK Empieza a dominar la batalla A partir de temáticas Eh... Minuto Ya se empieza a poner Un poco más pareja la cosa Inclusive el random mode Está buenardo O sea Dentro de lo que cabe La batalla para ser un playoff Está... Está bastante guay Es más Yo me he entretenido más Con este playoff Que con la batalla Que determinó El campeón De la liga chilena ¿No? Entre Nitro y Acertijo Yo me estoy divirtiendo más Con este RK Teorema Eh... Creo que vamos a seguir viendo más No vamos a ir a la réplica Así que Vamos para allá Yo sí, yo votaría réplica Tal vez Con ligera ventaja para RK No... No... No la holgada Como para... Para llevársela de primera A la cuenta de... Cinco Réplica Veintiséis y medio Teorema Treinta RK Uno Tres y medio Arriba Teorema Si no me equivoco Hay un RK Un Teorema Tres réplicas Nos vamos a la réplica Tres puntos 5 arriba RK No es suficiente Atajes de Teorema a RK Teore... Formo 107.5 103.5 Réplica Réplica Pase 107 99.5 Dando Teorema LOL CO2 110.5 115 Dando réplica Eso ahí, ahí, ahí Inefable 97.86 Teorema Y Blast 113.5 121.5 RK Vamos con todo Eh, eh, eh Yo, yo, yo Ok, ok, ok Ok, ok, ok A, a A la cuenta de Tres, dos, uno Si creen que termina No, esto recién empieza Me siento un gladiador Pues me cago en el César Él no va a ser un ascendido Del freestyle Yo soy un maestro ascendido Como el conde de Saint Germain Yeah Buena, claro No me meto en tu juego Idiota Yo jamás te he tenido miedo Lo que tú proyectas Es rabia y ego Todos le tiran al César Hasta que baja el dedo Hasta que baja el dedo Eso el César hacía Baja el dedo Baja su pulgar Qué ironía No van a votar en ti Ni mañana No me tienes miedo Bueno Deberías ¿Por qué? Porque el instinto A mí solo es una persona Que pistalea con rabia Porque si no No impresiona Sí El César el dedo Bajaría Para destruir Al índice De la teoría Para destruir Al índice del micro Pero yo le bajo El vea Y este César Es vulgarcito Le voy a dar Una comida De flowcito César abra la boca Aquí va el avioncito Aquí va el avioncito Eso es lo que me contáis Entonces Este avioncito Es derlines Así que mi hermano Si de avioncito Este habla Le falta mucho lenguaje Se pasa de lanza No me paso de lanza Soy una lanza Mapuche Que hoy día Al español te alcanza Él habla de Airlines Pero él es de Latam Porque critica a Piñera Pero en el fondo Es su fan Estoy chato de este hueón Hablando del Mapuche Para la multitud En vez de salir A pelear en el sur Siltan Mapuche Eres tú Porque rapeas en castellano Y no improvisas En Mapuzungun Habláis quecho ahora Si yo tengo sabiduría O sea que tengo Kimun Yo tengo toda la magia del sur Rituales como Machi Golpeando su cultrún Golpeando su cultrún Pero pierde toda la coherencia Cuando dice Mapudungun Si es Mapudunzún Parecís Colún La magia más falsa del sur La magia del sur ¿La magia del sur, hermano? Aquí tú te detienes No me ganaste hoy día No ganaste la BDM Este rapeo hace uu O después hace ewe Pero yo soy como un Mapuche Pues siempre vuelvo a mi rewe ¡Vuelves a tu rewe! Eso estáis hablando Así que es mi hermano Yo te gano en la pista No hablís de Mapuche Para sonar populista Que a los ojos del chileno Eres un simple huinca ¡Tiempo! ¡Replicón! ¡Jurados! Llegó el momento ¡Replicón! Bueno, esta replica también Pero vamos a conocer ahora ¿Qué opinan ustedes de la batalla? Buena batalla en Mapuche, bro Buena batalla en Mapuche 3, 2, 1 RK Para mí es la réplica Enhorabuena, RK Lo merece, la verdad Pero para mí es la réplica Bienvenido a FMS 2021-2022 Y aplausos para Teorema Hermanito mío Teorema ¿Quieres decir algo, hermano? Sí, hermano Felicitaciones, brother Nada RK es un hermano Que viene aquí peleando La de abajo Como siempre Y nada, hermano Que gane alguien de la calle Y que viene peleándose la de abajo Es lo mismo que ganar yo, hermano Para mí No tengo ningún Ningún sentimiento malo Con eso, hermano Todo hecho Estoy feliz, hermano También Obviamente me quería quedar En la liga Pero nada Estoy dándolo todo Lo voy a seguir dando todo Hermano Se vienen hartas competencias Esto para mí no significa Que me vaya Hermano A ningún lugar Fuera de este ¿Vean? ¿Cachai? Ya tengo proyectos nuevos Tengo música Que estoy haciendo Estoy terrible Encontrado con eso Así que nada Esperen música Van a seguir viéndome En compas de freestyle El tiempo que El hip hop Me lo permita Y voy a estar aquí Por hermano Y felicitaciones Les deseo toda la Bendición a mi hermano En su nueva estancia En la liga Obviamente Los voy a extrañar Más que la chucha Yo creo que todo pasa por algo No veo esto como una derrota Lo veo como Que se abren nuevos caminos Yo igual dije Si gano Por algo será Si en caso de que llega a perder Por algo va a ser también El día de mañana Me lo va a decir Voy a hablar Así que voy a seguir ahí hermano No me des motivo para nada Debe ser lo mejor al Teo Siempre representando El primer campeón De la historia de FMS Que desciende Vamos con unas palabras ahora Histórico esto Histórico Felicidades hermano Felicidades RK Grande RK Enhorabuena Cuéntanos un poco RK De que sentiste hermano Puta hermano Mira esta batalla Sentimientos muy encontrados Este es un proceso largo Y no te estoy hablando Solo del ascenso Estoy hablando de De muchas cosas De muchos aspectos De problemas constantes Como lo tienen que tener todos Y de igual manera Me enfrento A uno de mis hermanos Trueno no descendió Siendo campeón Chavales Al mismo tiempo Escuela al mismo tiempo Entrenador al mismo tiempo Entonces Haber logrado este objetivo Me queda solo Una cosa en la mente hermano Y que quiero que quede bien En claro para todos El límite No existe hermano Y así de corta Si tu querías hacer algo Trabaja Traga veneno hermano Que al final Todo va a salir bien Y más allá de ganar o perder Yo me quedo con algo hermano Yo siempre que he estado en tarima Y los que me han visto saben esto Siempre me veía retraído en la tarima Me veía mal Y más que ganar o perder Siento que hoy día Me liberé hermano Nada más hermano Tremenda data voy a soltar Tremenda data voy a soltar Yo Juece ¿Juece? ¿Se dice? ¿Juecie? Es que así lo dicen en Latinoamérica Yo voté Como jurado Mejor dicho Vamos a hablar en castellano con propiedad Yo voté como jurado Una competencia de rango 4 De ascenso de FMS Chile Que ganó RK Que ganó RK Son 4000 puntos del ascenso Si veis la diferencia Entre el tercero y el cuarto Que es RK y Atri Hay unos mil puntos de diferencia Yo Yo les habletí Yo les habletí No digo nada y lo digo todo Yo les habletí Yo les habletí Voté una hace mucho tiempo No recuerdo como se llamaba Pero Éramos tres jurados Y no No recuerdo quiénes éramos Pero bro El RK Yo lo vi ahí hermano Y prácticamente creo Si Voté Voté todas por el RK Es más le ganó al Metalingüística Yo ahí ya cuando Cuando vi lo que soltaba Dije Este tío es capaz de hacer grandes cosas Además hablamos Le dije bro Sigue por ahí Porque cuidado Que tienes Tienes talento Y fíjate Yo la habletí Ahí está Bueno Ahí está El descenso de Torema Y el ascenso de RK Uno va Otro viene Vamos a ver qué tal La FMS Chile Si se termina por recomponer Por renovar Creo que cuando este vídeo Ya está disponible Tenéis en el canal secundario Mi opinión De lo que va a suceder Con la FMS Chile De cara a la temporada que viene Esa renovación de plantilla Que es prácticamente la mitad De Freestyle Así que echadle un ojo Pasamos por el canal secundario Nada más Deja tu like Suscríbete que es gratis en Youtube Pásate por Twitch a verme Todos los días En vivo y en directo A las 3, 3 y media de la tarde Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Se despide Rodrigo Quesada ¡Más! ¡Dale para allá!